Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día su grandeza desanunciamos a los pueblos de nación en nación sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor porque Él es grande más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen porque los falsos dioses son apariencia ha sido el Señor ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor que Dios y más no 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 CC por Antarctica Films Argentina